Juntando toda la provincia, la provincia genera hoy el 94% de la producción nacional de cerámica y dando empleo directo e indirecto a cerca de 20.000 personas. Y hay que decirlo claro, y aspiramos a dar empleo a muchos más. Por estas razones de peso, desde la Diputación Provincial quisimos estar al lado del sector y de nuestros municipios productores, intentando sumar el talento de unos y de otros con este stand, intentando ayudar a recuperarse y a crecer a un sector al que parece que nunca se le acaban las oportunidades e intentando fomentar la innovación y el desarrollo multidisciplinar de todos los subsectores que emergen en torno a la cerámica.